Hola, soy Aldo Reséndiz, soy tallente de teatro del Instituto Potesino de Bellas Artes y me gustaría invitarte al taller que estaré impartiendo a partir del mes de septiembre, que se llama Descubriendo el Teatro. Un taller semipresencial para adolescentes y para adultos solo 4 horas a la semana, donde a través del juego, la experimentación y la improvisación nos podemos acercar a la escena teatral. Te han dicho, por ejemplo, que eres muy tímido, muy tímido y te gustaría mejorarlo. Te gustaría crear una historia y ser capaz de improvisarla. Te gustaría ser capaz de escribir. Te gustaría ser capaz de actuar, de estar en la escena. Esta es tu oportunidad. Te estamos esperando. Descubriendo el teatro es una muy buena opción para ti. Gracias. 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 Gracias.